Así era la bulliciosa Times Square de Nueva York antes de la crisis. Y este es el aspecto que tiene ahora. Así ha cambiado también esta laguna de Negril, Jamaica. Y la famosa Praga, la capital checa. Turismo en tiempos de crisis es el tema hoy de nuestro especial coronavirus. Bienvenidos. Acapulco, una joya del Pacífico mexicano y un destino de lujo desde los años 50. Playas, sol, grandes hoteles. Una meca del turismo ahora desierta debido a las restricciones por el coronavirus. En este hotel preparan comida normalmente para 1.500 comensales. Ahora en su lugar la reparten a los vendedores ambulantes que han perdido su trabajo con la crisis. Sin turismo no hay ingresos. Carolina Torreblanca solía vender tentempies en la playa. Ahora ya no puede alimentar a su familia. De ahí me metí a vender chilate y ve. ¿Dónde hay? No hay nada. No hay nada. No hay para comer. No hay nada. Sustento. Dejamos el chilate para buscarle. Porque realmente está muerto Acapulco. Cada día los empleados de este céntrico hotel sirven el almuerzo a unas 200 personas necesitadas. Bueno, la gente informal evidentemente se ve más afectada. En nuestro caso tenemos la gran fortuna de que seguimos cobrando nuestro salario. Entonces si hay sectores que no tienen ese beneficio y no pueden generar el recurso suficiente, pues cuando vamos para comer. Aquí han cerrado 60 hoteles y 80 restaurantes. Y los pocos que quedan abiertos no tienen clientes. Acapulco es una ciudad fantasma. Algunos negocios luchan por sobrevivir. Los campos de golf son otra historia. Apenas a unos kilómetros de allí funcionan a pleno rendimiento, pese a la orden del gobierno de cerrar playas, hoteles y bares. Una especie de cuarentena de lujo para los golfistas. El campo de golf definitivamente hay una distancia bastante grande entre un jugador y otro, cada quien en su carrito. Y bueno, por lo menos es una actividad al aire libre. Yo creo que las actividades al aire libre, tomando las precauciones necesarias, creo que tú puedes combatir básicamente el virus. Hay turistas también en residencias privadas. Estas torres gemelas, por ejemplo, son de los alojamientos turísticos de lujo más grandes de América Latina. La gran mayoría de los que están en Acapulco viajando es simplemente por querer salir de su casa, un poco por placer, quizás por pasar esta cuarentena en Acapulco en lugar de su lugar de origen. Pese al riesgo, incluso la piscina del complejo residencial está abierta. Los clientes creen que aquí hay menos peligro de contagio que en la ciudad. Vivimos en una casa, pero es que es más riesgo el contagio, yo pienso, porque hay más contaminación, más basura. Me he venido para México porque prefiero estar aquí en la playa, estar encerrado aquí que estar en Los Ángeles, en la ciudad, donde... Lo mismo, ¿no? O sea, estar encerrado, mejor estar encerrado yendo a la playa. Dos realidades en Acapulco ante una misma crisis que está agravando la desigualdad social. Irán es uno de los países que sufre el desplome del turismo. Un sector que empezaba a florecer y que ha vuelto a hundirse tras la reimposición de las sanciones estadounidenses. Y ahora, con el coronavirus. Normalmente aquí siempre hay kilométricos atascos de tráfico, pero el brote de coronavirus cambió el rostro de Teherán, la capital iraní. Negocios y mercados permanecen cerrados. Y en las paradas de buses o las estaciones del metro, donde suelen amontonarse cientos de personas, reina el vacío. Esto afecta también al turismo, ya de por sí muy perjudicado por las sanciones de Estados Unidos. Reza Daneshwar solía organizar viajes grupales de extranjeros para la agencia turística Arge Yadid. Grupos como este llegaban en grandes cantidades tras la firma del acuerdo nuclear hace cinco años. En 2018, la cifra de visitantes ascendió a más de siete millones. Hoy eso es historia. En los últimos tiempos, cerca del 90% de las reservas fueron canceladas. Pareciera que lentamente comienza a reactivarse. Y quizás en otoño vuelva el negocio turístico. Pero por el momento no podemos garantizarlo. Esperamos que así sea. El declive del sector no solo afecta a las agencias de viajes. Durante los últimos años, miles de iraníes habían encontrado trabajo en el turismo. Como choferes de buses, en la recepción de un hotel o como guías turísticos. Caben Tahvidi tiene 37 años y es uno de ellos. Habla fluido inglés y alemán. Pero hoy eso no le sirve de nada porque la temporada turística que recién comenzaba ha sido cancelada. En este momento la situación es un poco más compleja de lo habitual. Muchos colegas llaman y preguntan si tenemos grupos de turistas. Y desafortunadamente no es así. Y como alternativa, siempre tienes un segundo trabajo. Por ejemplo, yo enseño alemán. Muchos otros sectores también sufren con el desplome del turismo en Irán. Porque esta industria provee al país las codiciadas y escasas divisas. Ahora, por ejemplo, falta dinero para comprar medicamentos y equipo de protección en el extranjero. Los periodistas llevamos semanas trabajando desde casa. Como en tantas otras profesiones, se intenta reducir al máximo el contacto para evitar contagios. Y es que el SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad de la COVID-19, se propaga muy rápidamente. Ahora, Europa está a punto de entrar ya en los meses de verano. Y muchos se preguntan si con la entrada del calor podremos volver a viajar. Me llamo Frank Hoffman, soy periodista de Deutsche Welle. Y me he encontrado con el profesor Dirk Brockmann de la Universidad Humboldt de Berlín, quien dirige un proyecto de epidemiología en el Instituto Alemán Robert Koch, para conversar una vez más. Profesor Brockmann, buenos días. Buenos días. Profesor Brockmann, hoy me interesa abordar el tema del transporte aéreo y el turismo. ¿Cómo utiliza usted los datos sobre tráfico aéreo en sus modelos para poder predecir cómo se propaga un virus? Los datos de tráfico aéreo sirven para ser pensados como parte de una red mundial de movimiento aéreo. Es algo así como la columna vertebral que permite crear un modelo de la propagación de las enfermedades infecciosas en todo el mundo, a gran escala. Su aporte es fundamental al comienzo de una epidemia o pandemia. ¿Hasta dónde es posible predecir algo? ¿Desde cuándo sabía usted cuál sería el margen de riesgo? Trazamos un mapa de riesgo muy rápido cuando apenas había algunos casos en Wuhan y otras provincias chinas. Así pudimos estimar el riesgo de importación, el riesgo relativo por país y en diferentes aeropuertos importantes del mundo. Logramos predecir con bastante precisión en qué orden se verían afectados otros países. Italia y Francia se vieron afectadas muy pronto, pero también Japón y otros países del sudeste asiático. La secuencia de importación del virus fue predecible fácilmente. ¿Qué importancia tiene esto para la situación actual en la que se evalúa regresar a la normalidad gradualmente? La gente en algún momento querrá volver a viajar. ¿Cómo ve el turismo en tiempos de coronavirus? El virus prácticamente se ha esparcido por todo el mundo. Eso significa que hay cientos de países en donde circula. Si se reactiva el tráfico aéreo, el impacto será otro, ya no tan determinante como al principio, porque ya no hay una única fuente de contagio. El virus está en todas partes. Si se vuelve a viajar, todo se mezclará aún más. Pero como hay casos en todas partes, viajar ya no será un factor determinante de contagio. Esto significa que si la gente empieza a viajar, con precaución, ¿ya no será tan peligroso como al principio? ¿Le he entendido bien? Ya no será tan peligroso, especialmente si los viajes son entre dos zonas que tienen aproximadamente el mismo número de personas infectadas per cápita. No importa tanto si la gente viaja de ida y vuelta. Lo que importa es la infección en sí misma y lo que sucede entre las personas. Sin importar tanto si viven en el mismo lugar o si están de visita. Gracias, profesor Brockman, y hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Y qué pasa cuando los países cierran sus fronteras y ni siquiera sus propios ciudadanos pueden volver a casa? Muchos están quedando atrapados en el extranjero. Hola, me llamo Makadem y soy un músico de Kenia. Actualmente estoy atrapado en Copenhague, Dinamarca, debido al cierre de fronteras por el coronavirus. No es fácil. Han cancelado todas mis actuaciones y conciertos. Soy un fotógrafo y cineasta de Nigeria. Me he quedado atrapado en Frankfurt. Vine aquí para asistir a la boda de un amigo que, entre tanto, ha sido cancelada. Actualmente estoy atrapado en Estados Unidos. En realidad vine a traer mi película a los cines de aquí, pero ahora no hay más vuelos al Congo. Sería genial si al menos los cines o los gimnasios estuvieran abiertos, o supiéramos cuándo terminará todo. En realidad tendría que haber volado de regreso a Nigeria el 6 de abril. Pero todo el tráfico aéreo ha sido suspendido hasta finales de abril. Me temo que incluso entonces no podré regresar. Nadie sabe cuándo reanudarán el tráfico aéreo. Ese es mi gran temor. No sé si el tráfico aéreo va a abrir. Esa es mi miedo. No sé si el tráfico aéreo va a abrir.